Buen día amigos, amantes de las unboxing, de las sorpresas, de las cosas chinosas, plásticosas y de las cosas no tan plásticosas. Bienvenidos al show del tío Well Intention, Aaron Welgo, como quieran llamarme. El día de hoy tenemos algo bastante espectacular, por cierto, que me gustaría mucho que se den una vuelta por mis videos últimos que he subido de los vlogs. Así es, he hecho unos vlogs yendo a ferias donde hay cosas súper chéveres, así que si pueden denle una oportunidad porque son videos bastante interesantes para ver. Así que, bueno, sin más preámbulos y más dilación, vamos a comenzar con este video del día de hoy que vamos a ver nada más y nada menos que un versus de lujo, versus de sorpresa, como ustedes ya saben y como siempre los tengo acostumbraditos. Así que, bueno, tenemos aquí nada más y nada menos que los Avengers por este lado, bueno, Avengers y Spider-Man, y por este otro lado tenemos a Super Dragon Ball y otra más. Así que, jejejeje, este versus de sorpresa será genial, no sin antes agradecer a la medalla roca que me da la fuerza el día de hoy. No, mentira, vamos a agradecer a nuestro auspiciador, el señor Well Intention, que pues hace diseños espectaculares para tu pared, para tus stickers, para tu promoción, para lo que quieras. Pide tus diseños, tus ilustraciones en Well Intention. Pero antes de continuar, si necesitas un diseño para tu marca, tu negocio, tu emprendimiento o para ti mismo como artista, no dudes en visitar Well Intention. Visítame y encontrarás los mejores precios para una ilustración personalizada, un diseño o un video animal. Bien amigos, empezamos con esto. Tenemos aquí este versus de locura, vamos a abrir, ya que Dragon Ball es casi de la casa, porque siempre hablo de Dragon Ball, vamos a abrir Avengers primero. Avengers que está retando, así es amigos, nos está retando. Estas, como pueden ver, hay dos tipos de sorpresas, una sorpresa así, plasticosa, chinosa y otra papelisca, también media chinosa. A ver, vamos a llevar a fetch. Tenemos al hombre hormiga aquí amigos, hombre hormiga en la casa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto amigos? Armas, armas tomar. Una arma de protón, una arma de protón que se ve bastante pepechulis. ¿Qué más tenemos por acá? Un día tengo que hacer un video con todos estos juguetes que me han tocado en las sorpresas que tengo. ¿Qué? 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 Un soldadito. Un soldadito de plomo amigos, soldadito de plomo. Soldadito de plomo. Bueno. Está, está chévere amigos, está chévere. Y como final me toca esta hoja para colorear. Si quieres que la coloree de manera espectacular. ¿Dónde está? No lo digas, no lo digas, no lo digas. Amogus. ¿Dónde está Amogus? ¿Dónde está? ¿Qué es esto? Está en los zombies, está todo. Si quieres que lo coloree de forma espectacular, déjalo en comentarios y lo haré amigos. Lo haré. Te lo prometo. Te lo prometo. Bien amigos, entonces tenemos estas cositas de aquí que nos han tocado por parte de Avengers. ¿Qué nos vendrá en Dragon Ball? Bueno, lo único de Avengers que ha venido ha sido el Hombre Hormiga y pues el Cachaquito. Y luego este de acá. Acá le decimos Cachaquito, Soldadito, bueno, lo que quieras. Bien. Pasamos del lado bélico al lado japonesesco. Otaku festesco. Lo que sea. Tenemos a Dragon Ball. ¿También vendrá con lámina para colorear? No lo sabemos. Pues no amigos, no es una lámina para colorear, sino que es una imagen, un mini póster del gran Vegeta. Vegeta en la motherfucking house. Vegeta en la casa, amigos. Bueno, sigamos. Tenemos a otro Vegeta. ¿Son fans de Vegeta o qué onda? Estas cartas nunca las había visto, ¿eh? Estas cartas con este fondo nunca las había visto. Se ven bastante chéveres. Pero, nada, yo también soy fan de Vegeta. Hasta Dragon Ball Super, obviamente. Cuando lo hicieron bailar, hacer el ridículo como un perejil. Ahí sí me... What a fetch! ¿Qué es esto? Es un broli gigante. Es un broli gigante, amigos. Miren, el cachaquito es grande, pero broli es más. El cachaquito es grande, pero broli es más. Sin embargo, ya no nos ha tocado nada más. Eso es todo. Eso es todo, amigos. Bien, amigos. Continuamos con esta apertura. Entonces, ahora toca el turno de abrir esto chinoso plasticoso. Pero hermoso. A ver. Vamos a ver que nos toquen estas sorpresas de Spider-Man. Hombre laña, hombre laña. ¿Qué ha pasado, hombre laña? A ver, un saludo para los que son fans de chingo, amiga. Tenemos aquí a nada más y nada menos que Spider-Man. En una... En un mini... Mini poster, iba a decir, pero es una postal. Tenemos... ¿Qué es esto, amigos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es Spider-Man y... Mary? ¿De dónde sacan que es Mary? ¿De dónde sacan que es Mary? Ella es Gwen. ¿Qué les pasa? Mary es lo que se ha fumado. El creador de estas cartas. ¿Qué les pasa? Bueno, tenemos aquí... Un trompo. Eche para acá. Eche para allá como trompo. Sarandengue. Ahí, eche. Lo que sea. Un trompo. Trompito. Trompón. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos un sticker. Ok. ¿Qué más nos viene aquí? Tenemos al señor Majin Buu que parece cabeza de zapallo. Y... Otro sticker más que... Los stickers sí me han gustado. Los stickers sí me han gustado, pero... No hay más. No hay nada más. Bueno. Bueno, amigos. Tenemos... Esto es lo que nos ha tocado acá. Miren. Dos stickers. Una postal. Una carta fallida. Un trompo. Y esto. Todo esto por un nuevo sol. ¿Qué es un nuevo sol? Hoy en día un nuevo sol es 25 centavos de dólar. Todo esto por 25 centavos de dólar. Preciazo, amigos. Preciazo. Seguimos aquí. Privado. Seguimos con esta apertura. Este versus de locura. ¿Quién ganará el día de hoy Dragon Ball? O... Los Avengers. A ver. Tenemos aquí a una postal de Dragon Ball. Así que vamos. Tenemos ahora... Un trompo. Ok. Otro trompo. Que no falten los trompos. La guerra de... ¿Qué es esto? El dorso fornido de Topo. Una carta bastante lamentable también, hay que decirlo. Una figurita de algún álbum también de Goku. Otra figurita con Freeza. Freeza. Enfócate, Freeza. Freeza. Acá está Freezer. Nada más y nada menos que... Bueno. Y... Oh my God. Vinieron dos muñequillos. No vinieron otros stickers, pero vinieron muñequillos. Uno de Chaos y otro de... Pues... Trunks. O Gohan o Goten. No sé quién es, pero alguien es. Bien amigos. Esto es lo que tenemos el día de hoy. Esto es todo lo que nos ha venido en estas dos sorpresas de aquí. Y esto es lo que nos ha venido en las otras dos sorpresas de aquí. En total hemos gastado cuatro nuevos soles. Que vendría a ser un dólar. Casi. No, casi un dólar. Casi. Casi. Me gustó esto. Me gustó, me gustó... Me gustó... ¿Qué me gustó? No me gustó nada. No, sí me ha gustado. Me ha gustado lo de Vegeta. Me ha gustado este Broly gigante. ¿Quién ganó para ti en esta ocasión? Déjalo en comentarios. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto amigos. Chau.